cocinamos a fuego lento pisto manchego a la croc pop los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información empezamos pelando y cortando las verduras como veis yo he empezado primero por el ajo lo hemos pelado lo hemos lavado y lo vamos cortando en trocitos no tiene que ser ni muy grande ni muy pequeño después la cebolla igual la hemos pelado lavado y cortado en trocitos cuidado no cortar o en con el pisto podría hacer como yo yo hago bastante y luego lo congeló en varios tarros y así tengo el pimiento rojo lo hemos partido por la mitad le hemos quitado la semilla y ahora lo vamos a cortar primero en tiras y luego en trocitos más pequeños como veis los pimientos se parten al revés para que sea mucho más fácil de cortar yo utilizo el pisto con muchas recetas por ejemplo para ponerlo con pescado le pongo encima una vez hecho el pescado que se hace en un momento y ya tenemos listo una receta y también suelo mezclarlo con pasta nos encanta el pimiento verde haremos igual como el rojo partimos por la mitad le quitamos las semillas de medio la cortamos en tira y luego en trocitos como veis también al revés para que sea más fácil cortarlo los calabacines a mí me gusta quitarle casi toda la piel luego lo cortamos en tira y luego en trocitos con el tomate por supuesto hacemos lo mismo helamos lavamos y cortamos en trocitos también como estáis viendo esta receta no tiene nada de complicación y ya sabéis que como un buen pisto casero no hay nada y si está hecho en nuestra olla croco ya ni os cuento es lo mejor que habéis probado ya vais a ver que con estas cantidades sale bastante pisto pero vuelvo a repetir podéis coger el pisto cuando termine de hacerse y ya una vez frío congelarlo en envases diferentes y así tenéis siempre lo único que tenéis que hacer es doblar las cantidades de los ingredientes que os he puesto el pisto y ahora añadimos un buen chorreón de aceite de oliva en una sartén y lo que vamos a hacer es simplemente dorar las verduras sólo dorar la empezamos con el ajo una vez que tengamos el ajo casi dorado añadimos la cebolla y los pimientos y hacemos lo mismo doramos un poco le damos una vuelta y que se doren un poco cuando tengamos lista esta verdura la añadimos a nuestra olla croco en la misma sartén volvemos a echar otro chorreón de aceite de oliva y esta vez vamos a hacer nuestros calabacines ya os vuelvo a repetir solo dorar cuando lo tengamos listo lo añadimos a nuestra olla volvemos a poner un poquito de aceite de oliva y esta vez vamos a darle un par de vueltecitas a nuestros tomates no os podéis imaginar el olor tan rico que hay en la cocina cuando hace este pisto una vez que lo tengamos lo mismo lo añadimos a la olla cuando ya tengamos toda la verdura en nuestra olla croco le añadimos sal y mezclamos todos los ingredientes muy bien mezclados como veis no echamos nada de líquido ni nada porque la propia verdura va a soltar bastante líquido y con eso se va a hacer nuestro visto seguro que ya estáis deseando de hacer este maravilloso pisto manchego que en la croco es el mejor tapamos nuestra olla con la tapadera ponemos a temperatura alta y cuatro horas después este es el resultado como veis queda bastante líquido así que yo aconsejo que una hora antes destapéis la olla para que así el líquido se evapore y moviendo de vez en cuando para que se evapore antes una vez pasado este tiempo ya sólo queda disfrutar de este estupendo pisto si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información